Se viran con una media porque yo subí Quieren verme en una caja porque estoy pa' mi El envidioso se vira que me importa a mi Ya yo conozco el negocio y eso fue lo que elegí Se viran con una media porque yo subí Quieren verme en una caja porque estoy pa' mi El envidioso se vira que me importa a mi Ya yo conozco el negocio y eso fue lo que elegí En mi Dios... Cuidado si te doy yo, que no ha empezado la movie y 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